Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, hace tan solo unos días compartí con vosotros la noticia de que se había filtrado que los planes de Bungie eran hacer un tipo de sistema de suscripción similar al de Final Fantasy XIV, de esta carne en particular, y que este estaba planeado para Lightfoot. Y a la comunidad no le dice Horace. Porque quizás podría llegar a estar bien un sistema de suscripción, incluso imagínate que llegue a ser más barato que las temporadas, imagínate que está bien. Perfecto, pero por lo general no se sintió bien porque la gente espera que Bungie esté trabajando en otras cosas y no hay más formas de sacarnos el dinero. En cualquier caso, se acaba de revelar que los leakers, de hecho los mismos filtradores, acaban de revelar, de destapar la verdad, y es que eso era una mentira. Que lanzaron porque sí. O sea, ahora vamos a pasar por los detalles. Me he enterado de esto por Destiny Tracker, que comparte esto. Mucha gente compartió la noticia de lo de la suscripción, de hecho casi todo el mundo. Ahora lo veréis. En cualquier caso, poca gente está compartiendo esto. El hecho de que era mentira, y de que estos filtradores no es que se equivocaran, es que lo hicieron a propósito. En cualquier caso, vamos a ir poco a poco, tampoco es que vayáis a atacar a nadie. Entonces, aquí tenemos Destiny Tracker que nos dice actualización. El datamine sobre la suscripción de Destiny era falso. Los dataminers populares de Destiny 2 han pedido disculpas y han admitido que trolearon a todo el mundo sobre encontrar un posible código de suscripción de Destiny 2 en los archivos del juego. Nunca estuvo en los archivos del juego y era, de hecho, falso. Entonces, más abajo tenemos el mensaje en Discord de Elliot, quien compartió toda esta información falsa pidiendo disculpas. Dice que iba a seguir con ello, básicamente iba a dejar que la gente creyera que era real, hasta que se dio cuenta de que muchísima gente le hizo caso a esta historia y que la gente, de hecho, estaba preocupada, fuera del server de Discord donde lo compartió, sobre este sistema de suscripción. Es decir, igual él quería compartirlo solamente en su Discord y de ahí, básicamente, salió a todas partes. Es decir, igual no estaba planeado trolear así a todo el mundo, quizás a solo el server, pero es lo que ocurrió. Todo el mundo lo compartió y todo el mundo se volvió loco. Dice que probablemente eso cabreará a mucha gente, lógicamente, pero nos asegura que no fue con intenciones maliciosas, no fue con maldad para nada, no lo hizo con malas intenciones. Dice que en futuros posts sobre bromas los va a tener más en cuenta, en cualquier caso los etiquetará, para que sepamos que es una broma. Y también nos dice que más allá de esto, si vemos cualquier otra cosa, ¿vale? Que cualquier cosa más allá de esta temporada no se puede sacar de los archivos del juego. ¿Vale? Puede cambiar con Lightfall, pero lo duda. Eso, por cierto, no significa que el resto de filtraciones que hayáis escuchado por ahí puedan ser falsas, ¿vale? Eso significa que los archivos solamente se encuentran de esta temporada, ¿vale? No está el futuro. Pero la gente que tiene esas filtraciones, muchas otras de las que solemos hablar, es porque tiene contactos con gente que está trabajando en Muji, principalmente, ¿vale? Para separar este par de historias. Así que, ahí la tenéis. Como veis, Destiny Tracker también comparte esta búsqueda rápida, en la que como podéis ver, tenemos a The Sixth Axis, Comic Book, The Game Post, Game Rant y muchísimos más que compartieron la historia, incluyéndome. ¿Vale? El caso aquí estamos actualizando sobre el que ha ocurrido exactamente. Bueno, nos han trolleado a todos, se podría decir. Como os digo, bueno, de hecho, como mejor ha dicho Elliot, pues no lo ha hecho con malas intenciones. Tampoco vayáis a atacar a nadie. Pero oye, esta es la historia. Bastante increíble, la verdad, porque igual que yo probablemente flipaste bastante cuando escuchaste sobre eso, y mucho más ahora sobre esto. La verdad, para nada me esperaba que alguien decidiera hacer esto. Pero como os digo, no era con malas intenciones, por lo que nos ha dicho. Es algo que se escapó de su server. Así que, ahí tenéis la actualización de la historia. Decime qué pensáis sobre todo esto. Estáis muy preocupados o, de hecho, teníais ganas de ese sistema de suscripción. En fin, subido más vídeos, vete a verlos. A tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.